La Conferencia Episcopal a través de esta carta nos invita a considerar que la violencia no es el camino para resolver los problemas graves que tiene este país después de las elecciones. Y el Pacto Social, que es una propuesta para superar la situación actual, quiere encaminarse precisamente a devolverle a la Constitución lo que ella es una carta magna. Sabemos que las dificultades que nos han orillado a esta situación son reales y no se pueden negar. Sin embargo, hoy necesitamos poder sentarnos en una mesa donde el diálogo sea el principal argumento o la principal arma para poder afrontar de frente los problemas que nos han llevado acá. La Conferencia Episcopal sin duda evoca el principio bíblico de que hay que trabajar por la paz y eso es un ideal para todos. La economía como valor de desarrollo en un país como el de Honduras también sufre sus consecuencias. Si diciembre va a ser malo en la economía de una familia, los meses siguientes, enero y febrero, también lo van a hacer. Creo que es hora también de abrirnos a la solidaridad con los más pobres y considerar que esta situación tiene que detenerse precisamente porque los más pobres son los que viven y son víctimas de esta situación. Además, la carta señala un pacto social que le devuelva precisamente a la Constitución ese valor que tiene de carta magna. En el mismo diálogo se podrá ver cuál es el proceso que hay que llevar para una constituyente si el país lo necesita y lo requiere. Así es, la violencia está generalizada, no se puede señalar a nadie. Tanta una violencia de grupos organizados civiles como también de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Esto hace pensar que estamos viviendo momentos que nos llevan a un límite donde la intolerancia se puede hacer por ambas partes. Por eso es el momento en que todos reflexionemos y lleguemos a considerar que la violencia no es el camino para resolver los problemas de Honduras.